Registraba tres victorias en Asunción en 23 partidos jugados en su historia. Una en el 25, una en el 75 y otra en 1985. Todas en partidos amistosos. El intento de Uruguay con Edinson Cavani. Cuando casi como volante por derecha. Y su derechazo que se va por arriba al travesar. La imagen de Francisco Arce, el técnico de un Paraguay que venía de perder en su debut 0-2 ante Perú en Lima. Rechaza lejos Muslera. El que la para es Diego Forlán. Volcado a la derecha. Zurdazo al cielo de Cachabacha. Luis Ares gana la posición en el área pero define así, suavecito, a las manos de Diego Barreto. Vamos a ver a Paraguay en ataque. Cáceres, Edgar Barreto, Cristian Riveros, Nelson Aedo Valdés, Cardoso Barreto. La chance para Paraguay que le pega desde afuera y la tira apenas desviado. El intento del volante del Palermo italiano. Partido que sigue 0-0. En la siguiente que destacamos de este compacto, Martín Cáceres, Diego Forlán. Pelotazo para Cavani que se la va a bajar hacia Luis Suárez que de sobrepique cruza el remate. Se exige Barreto para enviar la pelota al córner. El marcador seguía cerrado pero... Pelotazo llegará a esta jugada a los 23 del segundo tiempo. Darío Verón la mete al medio para que Diego Forlán apenas tenga que empujarla para poner el partido 1-0. Forlán que estaba habilitado, está detrás de la línea de la pelota ante el pase de Suárez. Conseguía su gol número 32 con la Celeste. El delantero del Inter de Milán que venía a anotarle 2 a Paraguay en la final de la Copa América. Disputada en Argentina ponía arriba a la Celeste. Forlán la revienta al cielo. Maxi Pereira complementa el despeje. Cavani la para con Paraguay mal armado en defensa. La contratoma forma. Luis Suárez solo aparece por derecha Álvaro González pero define así. Pésimo por arristas de Barreto y también por arriba del arco. Luis Suárez le reclama la mala resolución en la jugada del volante de la Lazio. Y atención Barreto. Caballero y terrible la tapada de Musler ante el intento de Roque Santa Cruz. Después se sintía a Edo Valdés. Pegaba a Angodín la pelota y se salvaba el arco del equipo de Tabárez. Fusilamiento de Santa Cruz que no le rola al arquero. Un detalle ¿no? 39 del complemento. La cancha del Cebolla Rodríguez en lugar de Diego Forlán que se había lesionado en un pique unos minutos antes. Y llegamos al minuto 47 de la complementaria en Zuley. Paraguay con un centro. Corner de Barreto. La peinó Verón. La paró Caballero con el muslo. Y con zurda desde el piso definió Richard Ortiz. Agónico gol del jugador de Olimpia para darle aire a Paraguay. Y sobre todo a Arce en su puesto de técnico. Primer gol en esta eliminatoria para los guaraníes. Primer punto que cosecha con el Defensores del Chaco en esta igualdad ante Uruguay. Y así entonces Paraguay mantuvo su invicto de local frente a Uruguay por eliminatorias. Racha que ahora incluye 5 triunfos y un empate.